Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director del catalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya no sé si estoy en el limbo, estoy en España, estoy en Cataluña, estoy en Marte, en la Luna... No, estás allí. Tú estás allí, ¿no? Lo ha dicho la ministra, que unos estamos en España y otros estáis allí. Yo estoy aquí, exacto, sí, sí. Desde este otro mundo paralelo, en el cual parece que el gobierno de España no gobierna porque lo han decidido dejar en manos del separatismo más radical, pues aquí estamos. Hola. Bueno, pues ya que estás allí, cuéntame, ¿qué te parece que la ministra de Justicia, nada menos, la notaria del reino de España, resulta que hable de Cataluña y de España como si fueran dos países diferentes? Mira, es una cosa tan patética. Simplemente, para no molestar a Esquerra, ya se les ha agotado el catálogo de eufemismos y hay un momento ya que se lían. Por supuesto que ya entiendo que no quería decir lo que ha dicho, pero es que en el fondo lo que es preocupante es que todo se ha metido en este follón o en este fregado para no molestar a Esquerra, para que Esquerra no se sienta ofendida. Cuando en vez de preocuparse por los catalanes que no somos separatistas, que somos la mayoría, su máxima preocupación, tanto la suya como del resto de miembros de este gobierno, es no molestar a Rufián, a Junqueras y a Aragonés. Y, por tanto, ya no saben cómo hablar para que nadie se les pique. Es muy triste, es muy triste que el gobierno de España, en vez de preocuparse por los españoles, se preocupa en no molestar a Gabriel Rufián, el señor que, por cierto, iba a estar 18 meses en el Congreso y a este paso va a llegar a los 18 años. Debe ser que no quiere volver allí, que le gusta más vivir en Madrid en el Congreso. Pero bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención de la ministra es que nos ha ayudado a entender que en Cataluña también viven españoles. Menuda sorpresa, y yo que creía que todos los catalanes son españoles y que, por tanto, todo el mundo que vive en Cataluña son españoles, salvo algún extranjero que haya venido a residir ahí, resulta que ya ha descubierto que también en Cataluña viven algunos españoles. Vaya sorpresa, ¿no? Claro, para no decir que Gabriel Rufián, que Uriol Junqueras y Pérez Aragonés son españoles, ¿qué es lo que son? Porque tienen un DNI en su bolsillo y cuando viajan por ahí fuera, pues básicamente viajan porque son españoles y cuando van a dar una cuenta bancaria o hacen una gestión lo hacen en cuanto a que son españoles, como no puede decirle a sus socios de gobierno que son españoles, pues claro, se ofenderían porque ellos defienden que no, que hay una república catalana y que hay una especie de mandato del 1 de octubre que hace que Cataluña sea otra cosa, no sabemos muy bien qué. Por tanto, para no molestar a estos radicales supremacistas que oprimen a millones de catalanes, pues tiene que decir chorradas como que ahora ha descubierto que en Cataluña hay españoles. Todos somos españoles, incluso los que no quieren serlo, eso no tiene nada que ver, pero es que lo patético es esto, que el socialismo español no tiene claro que Esquerra Republicana no es un partido de fiar y todo es contentarle. Es lo de Puyol, es lo del apacigamiento de Puyol, pero a lo bestia, porque estos son aún más desagradables que Puyol y mira que Puyol ya lo era. Luego, lo que parece es que este discurso que han inventado los separatistas ha conseguido calar incluso entre algunos miembros del gobierno, como es el caso de Pilar Llob. Resulta que estos separatistas, bueno, como aprovechan cualquier oportunidad para imponer sus criterios, lo hemos vuelto a ver. Como en el Congreso, por ejemplo, la diputada de Junts para Cataluña, Pilar Calvo, que a pesar de las reiteradas advertencias de la presidencia de la Cámara, insistía en no hablar en español. Vamos a recordar ese momento. Si no entre, señora Calvo, tengo que llamarla al orden por primera vez y pedirle, por favor, encarecidamente, que si tiene usted algo que aportar a esta iniciativa, de lo que no tengo duda, lo haga, por favor, en la lengua común y de trabajo de este Congreso de los Diputados, de acuerdo con el reglamento de la Cámara, que la obliga a usted y me obliga a mí. Un reglamento que no prohíbe los de la ley. Señora, señora Calvo, le vuelvo a decir que no entre en polémica con la presidencia, no tiene usted la palabra para entrar en polémica con la presidencia y la llamo a l'orden por segunda vez. No me obligue, por favor, a llamarla por tercera vez porque sabe usted cuáles son las consecuencias de ello. Insisteixo que des del sector de la audiovisual... Señora Calvo, la llamo a l'orden por tercera vez y, por tanto, le pido, por favor, que abandone la tribuna. Muy bien. Pues muy bien. Vemos, Sergio, que los separatistas aprovechan cualquier ocasión, ¿no?, para montar el numerito. Pero esto ya viene de viejo. Ahora, digamos, está siendo el último número y llama más la atención porque ha pasado después de la diada, pero esto ya, acordémonos como yo, han tardado, lo he hecho unas cuantas veces. Y el problema, básicamente, es que en los últimos años la vida en el Congreso está degenerando. Cuando permites a separatistas y a populistas que juren el carro como les dé la gana, que hablen como les dé la gana y que monten estos pollos y que tuvieran consecuencias, si la tercera vez que hiciera esto se les pulsara el Congreso durante tres meses sin sueldo, ya veríamos cómo no lo volverían a hacer. Es tan sencillo como eso. El problema es tener las cosas claras de que el Congreso es un sitio para trabajar que representa a todos los españoles, que las payasadas se han de quedar en la puerta y, por lo tanto, que no se han de permitir. Pero ya desde el momento de jurar el cargo, pero, claro, tú permites a uno de estos jurar el cargo por la República Galáctica y por Darth Vader y automáticamente luego te montan pollos así. Es que la vida institucional en Cataluña, España y prácticamente en todas las instituciones nacionales, se está deteriorando a unos niveles increíbles. Cuando en España, cuando en Cataluña, en el País Vasco, no se cumple la ley de banderas y la bandera nacional no está presente en centrales de ayuntamientos, es que algo pasa. Cuando hay montones de ayuntamientos en los cuales hay pancartas ofensivas para toda España y se permiten y nadie hace nada, es que algo pasa. El problema es que es una cosa general. Es una cosa que el separatismo y el populismo han tomado posesión de las instituciones y automáticamente nadie les recuerda que hay unas normas que se han de cumplir. Y como nadie se lo recuerda y le sale gratis todas sus barbaridades y todas sus ilegalidades, automáticamente pasan estas cosas. A esta diputada de Junts, vale, ha hecho esto, va a tenerla echado, perfecto, ya tienes una tarjeta amarilla, se lo vuelve a hacer, dos meses fuera, sin sueldo, sin problema, que se cambie el reglamento para que se impiden estas cosas. Pero es que a lo mejor habría que ver a esta señora y unos cuantos de Junts y de Esquerra cómo han jurado los cargos. A lo mejor solo deberían ni estar allí. Bueno, es que si hablas de expulsarlas y no aceptar las normas, es que cuando juegan el cargo, efectivamente, yo a cualquiera que dijera asumo el cargo por imperativo legal, diría, oiga, aquí no le obliga a nadie a estar, váyase y que venga otro, no le paga usted el sueldo. Pero bueno, has mencionado la diada y no me resisto a pedirte una valoración acerca de la diada de este año. La manifestación menos concurrida de los últimos tiempos. Los separatistas tirándose los trastos a la cabeza entre ellos. ¿Qué está pasando? Bueno, es una pelea para el botín, pero tampoco te engañes y que no se engañe nadie de los que se nos están viendo. El separatismo está dividido, pero luego van todos a una. Este domingo, precisamente, en Barcelona, a las doce y media, hay una manifestación que monta Escuela de Todos para reclamar el español como lengua vicular y lo tenemos que reclamar porque cuando se pelean y se odian, pero el separatismo en cosas como, por ejemplo, excluir el castellano o el español de las escuelas, se ponen de acuerdo en cinco minutos y se odian mucho, pero no puedes presentar una instancia en español en muchos ayuntamientos. No puedes recibir docencia en español. O sea, todas las señales de tráfico, todas, por ejemplo, todas las placas de las calles están solamente en catalán. Ese tipo de cosas se ponen de acuerdo rapidísimo. Luego se pelean por el botín, claro, para quién manda, para quién mete más asesores, por eso montan estos líos en la diada y yo te odio y no sé qué, pero luego en los temas esenciales de libertades cívicas, todo lo que sea atentar contra España y contra los derechos cívicos de los españoles, ahí el separatismo se pone de acuerdo aunque se odien en diez minutos. ¿Cuál fue la diada? Una escenificación más de que Junts y Esquerra lo que quieren es ganar las próximas municipales y están tensando la cuerda al límite para ver quién está en mejor posición, para ver quién consigue el botín y son los ayuntamientos. En Cataluña la gente vive sobre todo en los ayuntamientos. La Generalitat es un gran chollazo, ¿de acuerdo? Pero con todo el 400 o 500 ayuntamientos significa muchos concejales con sus dietas, muchas empresas públicas, muchos cargos, muchos asesores, muchos jefes de comunicación. Ahí está el gran botín y se lo disputan de aquí a unos meses. Sergio Fidalgo, director del catalán.es, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Perfecto, muchas gracias y ahí seguimos dando caña. Un saludo.